La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo Altefella Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su corte y su faz Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su corte y su faz Por el monte pasaba Juan Diego Por el monte pasaba Juan Diego Y acercó se luego Y acercó se luego Y acercó se luego Y acercó se luego Vamos a oírme cantar Ave María te suplico que cuides de nuestras vidas Aunque estén vacías o perdidas Muchas almas claman Calma en estos días Busco la guía que me lleve Encontrar sabiduría Pero nada Mucha gente no sabe Que la fe mueve montañas Y puede cambiar de repente Lo que se conoce Como va en la rancha Llena eres de gracia Ilumina ese momento de desgracia Madre mía Para ti es mi alabanza Este cerro el hijo Este cerro el hijo Este cerro el hijo Para ser mi alabanza Este cerro el hijo Este cerro el hijo Este cerro el hijo Para ser mi alabanza Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano es algo esencial Salva la lupa, no te salvo esencial Morena, salva la lupa Siempre te llamo, siempre te llamo, siempre te llamo Siempre te llamo, siempre te llamo, siempre te llamo Canta como la morena, mira mi corazón Viva la Virgen María ¡Viva! Albao, salito, albao, María, María, la santa ¡Viva! 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 Oto Nancy, oto Nancy, oto Nancy.